El Ministerio Público de Lambayeque, en coordinación con la Policía Nacional, realizó operativos en las empresas de transporte intraprovincial que operan en esta ciudad, a fin de prevenir delitos de trata de personas y de viaje no autorizado de menores. En estas inopinadas intervenciones se detectó que algunos menores de edad viajaban sin el consentimiento de sus padres, por lo que se ordenó a los responsables de las empresas devolver el importe de los pasajes. Las autoridades se desplazaron hasta los terminales Nororiente, Texa y Ormeño, donde procedieron a verificar la venta de pasajes a menores de edad y el traslado de los mismos con el permiso de sus padres. Asimismo se exhortó a quienes viajaban con menores a contar con su documento de identidad, partida de nacimiento y el permiso de sus tutores. De carecer de estos, el menor no podrá viajar. Este tipo de operativos busca detectar el ingreso de menores con fines de empleo del hogar y prostitución a la ciudad de Chiclayo a fin de salvaguardar sus derechos.